Hola, hola a todas las personas que hacen parte de la comunidad sorda, bienvenidos. Desde FENASCOL queremos contarles algo bien interesante. A través del Instagram de FENASCOL tendremos una transmisión en vivo para que participen las personas sordas y también los que sepan lengua de señas son bienvenidos para que hablemos sobre... ¿Recuerdan los videos anteriores sobre qué es una organización de la sociedad civil y organización sin ánimo de lucro? Pues ese será el tema de conversación. Estaremos transmitiendo y rotando los videos de aquellas personas que quieran participar. Venga, participa. ¿Cuándo y a qué hora será? ¿Ya? Miren, será el 23 de mayo a las 7 de la noche. ¿Quieres participar? ¡Conéctate! ¡Nos vemos!